Sí, sí, sí. Los escuadrones de policías y militares están avanzando aquí en la finca La Delia. Precisamente estamos acompañando a uno de estos escuadrones que está avanzando por acá. Vamos, oso. Vamos, oso. Eso, ya por acá han sido allanadas. Algunas casas ya, algunas casas han sido intervenidas. Acá vemos, la policía está llegando también, activa. Vean, finca La Delia. Acá estamos. Y algunas casas han sido intervenidas. También están funcionarios de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares. Conversamos con ellos. Nos dicen que en esta zona hay muchas casas que también están en manos de la delincuencia. Es decir, bandas de extorsionadores que también estarían operando acá. En el sector de la finca La Delia, en el cantón Durán. Acá estamos corriendo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a ver a dónde ingresan este escuadrón de militares y policías. Esta es una lotización. Ha sabido llamarse esto lotización fincas La Delia. Aquí van a revisar policías y militares. Miren, ahí están los comandantes de los equipos ordenando la revisión y se van inmediatamente a intervenirlas viviendo. Aquí estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo cuando ya van a ser las 7 de la mañana. Ahí van. Está el GIG, el GOI, el GEMA. Está el humo, policía judicial. Está Fuerzas Armadas. Hemos visto bastantes militares del ejército. Sobre todo nos hemos encontrado la policía preventiva. Están también otras unidades de inteligencia. Inteligencia policial e inteligencia militar. Está trabajando acá en el sector de la finca La Delia. Y nosotros aquí acompañando precisamente a un escuadrón. Se han dividido, son decenas de escuadrones policiales y militares que están trabajando acá en el sector de la finca La Delia. El primer sector que ha sido intervenido esta madrugada. Llegamos tempranito en caravana. Cientos de vehículos llegaron acá. Y acá podemos ver, vamos a ver qué encuentran acá los policías, qué encuentran los militares. Lo cierto es que hemos visto a la gente bastante tranquila. Probablemente se encontrarán evidencias en estas casas que están siendo, haya nada, están siendo intervenidas. Algunos dueños no se oponen, abren sin ningún problema para que ingresen los uniformados a esta residencia. Ahí estamos precisamente en el interior de una casa, una casita de caña aquí en el sector de lotización. Finca La Delia, ahí está un can, un can también buscando alguna sustancia prohibida, buscando droga directamente. Es lo que buscan acá. De pronto armas, de pronto explosivos, de pronto cualquier sustancia. Lo cierto es que la gente aquí, sin ningún problema, no ha dado ninguna resistencia. Mi estimado, si nada debo, nada temo, ¿no? No, eso es correcto. Oiga, ¿qué le parece? La policía militar, toda la delia está intervenida. Bueno, me parece bien, pues. Le agradecerlo, pero efectivo, en verdad. ¿A usted les da más seguridad, más tranquilidad? Sí, eso es correcto. ¿Parece que ya la situación estaba incontrolable acá? No, o sea, normal, como todo. ¿En todo caso está bien que hayan venido por acá? Bueno, me parece bien, me parece bien. Muy bien, ahí está. El dueño de casa ha permitido que tranquilamente revisen su domicilio, como él dice, pues. Si nada debo, nada temo, pues los uniformados se están buscando en todos los rincones. Seguramente si encuentran alguna evidencia allá, el procedimiento será diferente. Lo cierto es que, mientras tanto, nosotros estamos aquí acompañando a los uniformados en este sector de la finca La Delia. Un domicilio, acá a la derecha también, osito, ahí está un uniformado, revisando cualquier situación, cualquier objeto prohibido, cualquier objeto sospechoso. Es lo que la policía busca. Lo importante, el objetivo de esto, como ha dicho el gobierno nacional, es dar seguridad, recuperar un poco la tranquilidad en este sector de la finca La Delia, acá en este, en el Cantón Durán. Cantón Durán, esto prácticamente está ubicado en la vía Durán-Tambo, Durán-Tambo. Mire, así está. Así como este domicilio, que ha sido intervenido por policías y militares, decenas de casas están siendo intervenidas esta mañana. Más tarde, seguramente, cuando venga el presidente de la República, ofrecerán detalles, darán los resultados que se encontraron en estas viviendas. Mientras tanto, ustedes sigan informando. Vamos a seguir nosotros aquí con otros equipos policiales, allanando casas. Sigan allá en estudios. Mira, vete.